Hola ching Saludos amigos si quieres hacer la cámara Si quieres hacer este tipo de trabajo Aquí en Namur es un lugar super 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 sonico Dijo el lado de la mesa bonito video, bonito vista Si no me gusta, si me inscriba Si no me da chance Tiene creencia de que vamos para adelante No nos estamos quedando Si quieres saludos a toda la gente unita Vale que por allá se anda Estas volando entre el lado Luz de la noche Luz de la noche Como me quedan de cierre Ya que vine a visitar un amigo No nos encontramos, no pasa nada Todo junto, todo bien Pero que no te disto, bonito restaurante No tengo tiempo de nada Bonito, buen amosito Acá dentro de todo Y para todos Saludos, buenas noches Buenas noches Quedan esta, aquí tienen comida para mostrar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Creo que si Y vamos a volver a ir ahí En el día Porque lo que me dijo El día es mejor Veremos que pasa Y pues vean ustedes Amaneciendo Nuevo día Un nuevo día Ya amaneció Lo bonito que tenemos ahí en frente Wow Yo nunca había despertado tan temprano Nunca me había despertado tan temprano Por eso digo, mira Todo lo que me pierdo Pero bueno, ahí les dejamos con ese videazo Y luego vamos ahí por ahí Ah, y si quieren saber la historia de la pintona Así que Comentalo Fuimos con la pinta Después de regresar de donde fuimos Fuimos con la pintona Vamos a ver Vamos a ver el video en el canal de la PIN Bueno, la PIN también tiene el canal El Smoke Tigre Show Ahí lo vamos a ver Vámonos Yo me quedo porque si Mira Que belleza Belleza natural Excelente ESA No 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 Creemos No 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 Sonotos fans 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 Sonotos fans